¡Pues bien! ¡No, Dani, a ti vas a subir! Yo solo te diría que ganas que tienes que ocupar, ¿y? ¡Vamos, muchas! ¡Vamos a ver! ¡Dicultando de mi paz! Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer Me lo pedía el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las sombras de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Soy Valentina Echegaray y en las sesiones de hoy me acompañaron Ramiro Soler en La Batería Y Emiliano Cadoliris en Las Teclas Elegí dos temas, uno propio y un tema de Pedro Lorenz Un tango que escuché mucho de chiquita Y creo que fue una de las primeras canciones que me llevó al corazón Y siesta es una canción de amor que habla sobre eso Sobre las ganas de compartir un momento con alguien Quiero dormir la siesta Quiero no estar despierta Quiero soñar en grande Quiero viajar a Marte Flotar entre las nubes Nadar Y que mi aire dure Subirme a una nave Quiero encender las estrellas como velas Quiero no estar despierta Con vos Quiero dormir la siesta Con vos Caminar por la selva Luchar Con los dragones Navegar el desierto Desnuda en una hoja Caminar la ciudad Respirar Respirar La libertad Leer tus pensamientos Que me despeina el viento Quiero no estar despierta Con vos Quiero dormir la siesta Con vos Quiero dormir la siesta Con vos Quiero no estar despierta Quiero no estar despierta Con vos Quiero dormir la siesta Con vos Amor Amor Bueno la verdad es que Me parece Que estas sesiones Han sido muy lindas Nos ha permitido A las mujeres Tener un espacio Una vez más En una cuestión artística Poder mostrar Algo propio Poder mostrar Nuestra voz Nuestras ganas De transmitir Y de llegar Al corazón de la gente Que ese creo Que es el sueño De todas O por lo menos El mío El mío El mío Gracias por ver el video.